Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy pues acabo de llegar a la casa y me dieron esta caja que es de Kira Kira Crate que es de Japón, entonces vamos a ver que es. Japan Crate es una compañía en la que vende productos cosméticos y también snacks y bueno, comida más que todo comida venden ramyon, también venden este, como galletas y todo ese tipo de snacks, por si quieren probar alguno de esos productos, les dejo el link en la descripción o aquí, aquí se los dejo para que vayan y chequeen sus productos dice que tiene face mask, o sea tiene ¿cómo se le llama? traduzcamos eso, ok tiene mascarillas tiene polvo para las cejas tiene shampoo tiene bueno, para uso del baño tiene un oh, para las uñas también bueno, aquí dice para uso personal bueno, entonces abramos esta cajita ¿cómo abrir esto, amigos? ¿por qué? wow, tiene un montón de cosas qué emoción, amigos oh my god bueno, este es el shampoo y este es el acondicionador super mini o sea, es con solo verlo con solo verlo ya lo podemos utilizar en caso de viajes excelente tamaño para eso oh, tenemos ajá los stickers los stickers de uñas de Disney a mí me encantan estas orejitas oh, quiero ir a Disney ya bueno el siguiente producto tenemos este eyebrow powder ups pueden verlo, amigos ay, qué emoción a mí me encantan los eyebrow powders hace mucho que no utilizo porque el mío bueno, el pasado se me acabó entonces estoy utilizando como uno en gel pero me encantan estos de powder me encantan queda súper natural y lo vamos a utilizar a ver qué tal siguiente producto es este glitter sugar scrub ajá ¿cómo se le llama? es un exfoliante esto es un exfoliante y es no me digas está tapado pero dice que viene con estrechitas bueno con brillantina voy a utilizarlo siguiente producto ah, supongo que esta es una la mascarilla bueno y todo está en japonés tendría que decirle a mi amigo japonés que me lea esto o qué significa solo sé que dice light live milk supongo que esto no creo que sea para tomar supongo que esto lo pones con agua bueno supongo que aquí dice 200 L entonces supongamos que hay que ponerlo en 200 litros 200 litros de agua eso es demasiado bueno supongo que hay que poner cierta cantidad en agua y luego lo ponemos en nuestra cara no sé si eso es un face mask tendría que preguntar ups qué pasa qué pasa con mi blusa siguiente producto ah bueno esto no sé qué es tampoco es que este sí sé que es una mascarilla porque tiene esto de la mascarilla y aquí nos está diciendo que hay que dejarlo por 10 a 15 minutos y me encanta me encanta bueno y lo bueno es que tiene este el cierre el zip este cierre por lo cual en este paquete trae 8 entonces por lo tanto puedes utilizar uno y lo cierras y ya como a la semana usas otro y lo cierras y bueno aquí está este es el japan crate de abril oh my god oh aquí vean aquí es aquí es donde dice el daily care que es este que es el exfoliante de diamante bueno eso es lo que dice aquí verdad y luego lo cosmético que fue este este polvo para las cejas y estas uñas y el pumper que son estas de hello kitty las mascarillas y luego ah amigos ya descubrí que es porque aquí dice que para el baño y spa está este shampoo y acondicionador y luego lightly milk bath salts o sea y mango tiene mango en la tina eso se usa en la tina para tomarte un baño le pones agua bueno los 200 litros en agua ahí te acuestas en la tina le pones este polvito y ya super relajante bueno ese fue por el mes de abril esos son todos los productos que ellos me dieron y de verdad estoy muy emocionada en probarlos y me encantaría compartir mi experiencia con ustedes una vez usados y muchas gracias por ver este video por todo su apoyo su cariño por todas sus muestras de cariño nuevamente por sus comentarios hermosos a mi me encanta leer todos sus comentarios de verdad me animan demasiado y nos vemos en el próximo video amigos adiós